Por disposición del buen gobierno que preside el comandante Daniel Orteca Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo, los trabajadores del Ministerio de Educación recibieron este jueves su pago adelantado del mes de abril, permitiendo a las familias la recreación y el disfrute de las vacaciones de Semana Santa. Ya felices porque recibimos el pago adelantado gracias a nuestro buen gobierno, que siempre está preocupado para que las familias puedan disfrutar en este tiempo de vacaciones. Ya salimos de vacaciones el día de mañana a ir a disfrutarlo con la familia, con las responsabilidades también, es verdad que hay que cumplir responsabilidad por lo de la pandemia, cuidarse, no perderla, tomar las medidas de precaución e ir a disfrutar con la familia. Bueno, porque así nos damos un poquito de relajo con las familias de tanto estrés, pensando en estos hijos que con tanto que se ha dado lo del virus han estado encerrados y pues con esto vamos a poder sacarlos a disfrutar a ellos, un momento que se relajen también. El gobierno de la verdad central ha hecho y ha venido haciendo una labor muy importante, no desde ahorita sino desde meses atrás, para que nosotros podamos tener el sustento de nuestra familia en tiempo y forma. El hecho de mantener el salario, pagar lo anticipado, te ayuda también a solventar algunas cosas que no tenías o previstos que no tenías, inclusive para las vacaciones, ayuda bastante para que la familia pueda salir, distraerse. La transacción del pago se realiza de manera segura, fácil y rápida, permitiendo a los trabajadores incorporarse inmediatamente a sus labores. Desde el Centro Turístico Jiluá, la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo y Tour, Anasha Campbell, anunció que se desarrollarán más de 100 actividades en todo el territorio nacional como parte del Plan Verano 2021. En esta Semana Mayor hemos preparado más de 100 eventos y actividades que estaremos realizando en todo nuestro territorio nacional, de la mano obviamente de nuestros empresarios turísticos, de las alcaldías municipales y las diferentes instituciones, donde estaremos promoviendo también nuestras tradiciones de fe y religiosidad, pero los eventos gastronómicos, deportivos, recreativos, artísticos, acompañados por los artistas de renombre nacional, ¿verdad?, que pondrán a disfrutar a las familias nicaragüenses. Quiero comentarles que dentro de los eventos centrales destacan, ¿verdad?, y para nosotros iniciamos con el Festival Nacional Sabores de Cuaresma, que tendrá lugar este sábado 27 de marzo en Ciuna Triángulo Minero. Ahí estarán 19 concursantes de los 15 departamentos, las dos regiones autónomas y las dos regiones especiales. En León se realizarán una serie de actividades de fe y religiosidad, entre ellas la misa campal en las ruinas de León Viejo el domingo 28 de marzo, la chicha más grande de San Benito de Palermo el lunes 29 de marzo, y fiestas para el disfrute de las familias en Poneloya y Las Peñitas. Con una pasarela de distintos trajes propios de la temporada, la Juventud Sandinista presentó el Plan Verano 2021 este jueves 25 de marzo en el Paseo Solotlán de Managua. Más de 1.700 actividades hemos programado durante la Semana Mayor, entre ellas competencias de deportes de playa, fútbol playa, cuadraciclos, competencias de triatlones, decatlones, pero también las jornadas de reforestación, las jornadas de voluntariado juvenil alrededor de depositar la basura en su lugar, cuidar nuestros ríos, nuestra flora, nuestra fauna, la visita de los promotores solidarios para la prevención de los accidentes de tránsito y otros concursos que vamos a estar desarrollando en las redes sociales. Un esfuerzo que hemos organizado en todos los municipios del país, nuestra promotoría ambiental, nuestra promotoría deportiva y por supuesto el apoyo de nuestros artistas nacionales para poder ambientar y alegrar a nuestras familias que visitan nuestros bañarios, que tienen todas las condiciones de paz, de recreación y por supuesto de seguridad para que se muevan durante toda la Semana Mayor a disfrutar de la riqueza cultural, de la riqueza gastronómica que tiene nuestro país. Están trabajando articulados con la Policía Nacional para ver el tema de la prevención de accidentes de tránsito, así como el tema de los incendios forestales en coordinación con el Marena. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta y la doctora Sonia Castro, asesora del presidente en temas de salud, presentaron detalles de la inversión en proyectos de salud y energía con fondos aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. El proyecto de 114 millones del Ministerio de Salud, de 5, ampliación de 5 hospitales en 5 departamentos, es ampliar las capacidades hospitalarias del país, es ampliar la cantidad de camas por población, vamos en un rumbo de ser de unos países con mayor cantidad de camas por 100.000 habitantes, por las múltiples inversiones dirigidas a salud pública, Sinandega, León, Ciuna, Ocotal, Nueva Inés, Uvilí, Quilalí, o sea que la doctora los maneja mucho mejor al detalle, pero es una muestra que la política de inversión social, o sea la estrategia y política de inversión social definida por el presidente, comandante de señor Ortega, es una política consistente y permanente que ha tenido buenos resultados, y también tenemos que reconocer al Ministerio de Salud la gran misión y tarea cumplida ante nuestro pueblo, este año que acabamos de cumplir y sigue cumpliendo 2021, para atender una de las pandemias, o la pandemia más fuerte de los últimos años, las últimas décadas, y lo ha atendido con éxito, atendiendo de la mejor manera a nuestra población, y con buenos resultados, de los mejores resultados internacionales, el mejor resultado en Latinoamérica definitivamente, que hay que reconocerle al Ministerio de Salud, nosotros reconocemos en el Ministerio de Hacienda que todos los ministros de Hacienda, Centroamérica, Latinoamérica, siempre nos reconocen la gran labor del Ministerio de Salud en Nicaragua, y los buenos resultados. Este proyecto de fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Salud, tiene en el Hospital Alemán, la sala de hospitalización, con 75 camas, es un área nueva que se va a construir, todas las áreas que vamos a construir son nuevas, con equipamiento totalmente nuevo, que están incluidos en cada uno de los proyectos. Hospital Manolo Morales, una área de hospitalización de 28 camas, para el área de oncología del Hospital Manolo Morales. El Hospital Humberto Alvarado de Masaya, una sala de hospitalización para mejorar las condiciones, y la capacidad del hospital actualmente, con 40 camas. El Hospital San Juan de Dios de Estelí, hospitalización también, o el Hospital Asunción de Huigalpa, con en la área de los encamados, que nosotros decimos, 40 camas. El Hospital César Amador Molina de Matagalpa, 73 camas. Es decir, en conjunto estos seis hospitales, son 400 camas nuevas, en diferentes salas, tanto oncología, como salas de hospitalizaciones, de los hospitales que mencioné. Se trata de dos préstamos, que suman 154.10 millones de dólares, de los cuales, 114 millones de dólares, serán para la construcción y mejoras de unidades de salud, y 40.1 millones, para proyectos de energía. Que las familias puedan disfrutar de la temporada de verano, es el objetivo del plan, elaborado por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred. Nosotros hemos venido trabajando desde hace prácticamente unos dos, tres meses, en preparar las condiciones de cómo las instituciones de nuestro gobierno tienen que estar listas durante este periodo de verano. Parte de esto es venir dando a conocer todas las medidas de prevención, de preparación, y queremos recordar que el primer ejercicio que hicimos lo enfocamos precisamente a todo lo que es el contexto de este periodo del año, en el cual se da, por un lado, mucho desplazamiento de la población a las playas, a las zonas montañosas, y como recordarán, insistíamos nosotros que debíamos de estar listos y prepararnos de cara a este periodo de verano, en el cual hay una serie de fenómenos naturales que son estadísticamente lo más frecuente. Pues bien, todas esas preparaciones que hemos venido haciendo y las medidas, las recomendaciones que hemos venido desarrollando, las hemos venido trabajando, por un lado, con los estudiantes, la familia, las comunidades, pero también con aquellos centros turísticos y aquellos puntos focales que durante este periodo atienden a la familia. Nos referimos a hoteles, restaurantes, ¿verdad? Porque al final es en conjunto que tenemos que poner en práctica un conjunto de medidas de prevención que nos garanticen que todos podamos tener un verano seguro. Aseguró que los comités municipales representan el brazo operativo de las medidas organizativas en los territorios y estarán desplazados en todo el territorio nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!